Reportamos aquí en 24 horas sobre el asalto a una entidad bancaria, la Caja Huancayo, esto en Villa El Salvador. Bien, ya salieron a la luz, ojo, las cámaras de seguridad que nos revelan muchísimas pistas. El último minuto contigo, Paolo Segarra. Buenas noches Marisol, efectivamente estas nuevas imágenes pueden otorgar mayores luces acerca de la investigación de este feroz asalto a esta agencia bancaria ubicada en Villa El Salvador. Y es que se puede ver el momento en cuando estos tres delincuentes llegan hasta este lugar el pasado lunes 11 de diciembre, 1 y 48 de la tarde, y irrumpen contra el agente de seguridad que se encontraba en la puerta. Uno de ellos se encuentra con el rostro completamente descubierto y esto puede ayudar en las investigaciones. Ojo que todo este trabajo delictivo de estos sujetos les tomó aproximadamente poco más de un minuto. Ellos ingresan, obligan a la señora de limpieza que se encontraba en este sector, ingresan hacia esta agencia bancaria y uno de ellos se encarga de reducir al agente de seguridad, inclusive le da golpes en la cabeza, le rompe la cabeza con rastros de sangre tanto en el suelo como en su camisa. Los otros dos irrumpen hacia las ventanillas de las personas trabajadoras de esta agencia bancaria y las amenazan también con su pistola. Ellas, las trabajadoras, tratan de ponerse a buen recaudo debajo de sus escritorios, sin embargo estos sujetos la jalonean, pero acto seguido van directamente hacia su objetivo, las gavetas, los cajones donde está el dinero guardado. Ellos rápidamente, todo este trabajo lo han hecho en poco más de un minuto, acabó a las 1 y 49 de la tarde y vemos cómo ellos huyen rápidamente con todo el botín. Otro dato muy importante, Marisol, es que a la hora que huyen, uno de los sujetos sale primero y aborda unos metros o más atrás un vehículo que viene por esta vía, la avenida Mariano Pastor por la auxiliar, en sentido contrario, un auto plateado que recoge a uno de los delincuentes unos metros más atrás. Él aborda el vehículo y luego a la altura justamente de Caja Huancayo, deja la puerta abierta para que estos dos sujetos que faltaban salgan y ahí se les caen algunos billetes, algunas monedas. Ellos suben al vehículo todos y se van en sentido contrario y suben en dirección hacia la avenida 3 de octubre. Marisol, todo este trabajo delictivo en poco más de un minuto que les tomó aproximadamente, ya lo tenían planificado, inclusive se ve en otras cámaras como más adelante hacen el intercambio del vehículo, se bajan del auto y se suben a una mototaxi para continuar su huida. Esperemos que estas imágenes puedan ayudar a la investigación y puedan dar con el paradero de estos sujetos. Hay una primera información, Marisol, que se habrían robado el monto de aproximadamente 30 mil soles de esta agencia vacaria ubicada aquí en Villa El Salvador y la mototaxi en la cual habrían huido ya se encuentra en la de Pincre de Villa El Salvador donde continúan las investigaciones acerca de este feroz robo que perpetraron estos tres delincuentes aquí en Casa Huancayo. Y lo tenían totalmente planeado, como vemos en el contómetro de las imágenes, un minuto les tomó, sabían perfectamente dónde iban y huyeron de inmediato. Gracias Paolo por este último minuto desde Villa El Salvador. Distintos.